Hace días mi madre me regaló mucho tamarindo, así que decidí hacer dulce de tamarindo. Y lo presenté de diferentes maneras, tarugos, cantaritos, cucharas y banderilla. Es muy fácil de preparar, primero voy a limpiar todo el tamarindo, resultó 1 kilo 600. Lo llevamos a una cazuela con la misma cantidad en azúcar y medio litro de agua. Lo dejaremos cocinar a fuego medio, cuando hayan transcurrido unos 10 a 15 minutos va a estar burbujeante y aquí con un machucador voy a aplastar para desbaratar el tamarindo. Voy a agregar chile piquín en polvo, esto a su gusto. Y lo seguiré dejando hasta que se consume el agua, por otros 15 minutos más, lento. Lo dejamos enfriar, pero en esta consistencia vamos a hacer las cucharas y voy a envasar estos cantaritos que compré en Santa Isabel, vean nada más que bonitos. Una vez frío el resto voy a agregar un cuarto de kilo más de azúcar y voy a moldear los tarugos y las banderillas. Las vamos a rebozar por un poco de chile tajín con azúcar. Receta completa ya saben en Facebook Chef Machain.